El río fluye, solo está, solo está Nunca solo está, no solo está A veces tranquilo A veces rugiendo va, rugiendo va Cuando el enojo aumenta El árbol se cortará, se cortará El río fluye, nunca solo está No solo está El río fluye, nunca solo está Un corazón destruido No lo deja de palpitar No va a gritar Mi amor es franco y fiel No tiene fronteras Mi amor es franco y fiel No tiene fronteras Mi amor es franco y fiel El río fluye, nunca solo está No solo está El río fluye, nunca solo está No solo está Mi amor es franco y fiel Tengo la prensa.